no te pegue se esta pegando no te pegue si por que te pegue dame mi chavo para irme y yo voy a pasar con esos canados oye mi tiempo no es tuyo yo me voy te lo estoy escribiendo como te lo vi tu sabes que no es una madre que es algo cabrón sí ya 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cabrón! ¡Tú no tocas a nadie! ¿De qué? ¿Y por qué te atabas, cabrón? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? A ver... Desgraciado eres tú, como bicho. Me pones con una jera y viste con nosotros. ¿Albuse contigo? ¿Qué pasó? ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Para irnos a la policía? ¡No la policía! ¡Vamos! ¡Mora vela! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer!